Vamos ahora a nuestro pronóstico para las ciudades más pobladas de la República Mexicana. Debido al paso del frente frío, en Monterrey, Nuevo León, amanece con 10 grados. Esperamos algunas lloviznas iniciando el día. La temperatura máxima no rebasará los 19 grados. Rápidamente cambiarán estas condiciones y para el domingo regresamos a los acostumbrados 26 Celsius con cielo totalmente despejado. Y en Guadalajara, capital de Jalisco, continuarán algunas lluvias y la temperatura se mantiene entre el promedio de 24 y 25 grados Celsius. Y en la Ciudad de México, el termómetro este viernes estará marcando los 21, mientras que el sábado sube ligeramente y el domingo alcanzaremos los 22. Estaremos viendo lluvias a lo largo de los próximos tres días.